Para el alcalde de la ciudad de Lidio Espinosa, nada está dicho. La orden judicial que ordena la reposición de los agentes de serenazgo despedidos no es determinante para el burgo maestre. Este es algo provisional. Cuando uno presenta un recurso de amparo, es una medida cautelar provisional. El mismo juez está disponiendo su reposición, entonces es obvio que si el juez determina eso es porque se hizo mal el tema del despido o el tema de la no renovación de contrato. Hay que tomar en cuenta que esta reposición de labores de los serenos implica un perjuicio económico a la comuna trujillana. No obstante, Lidio afirma... Respetemos y conozcamos el derecho. Por eso es que lo vuelvo a invitar. La constitución política vale un sol. Lean algunos que no conocen, por favor, muchas gracias. Y eso definitivamente va a generar un costo, porque ahí hay que pagarle, indemnizarlo por los daños y perjuicios, de repente por el tiempo que no han trabajado, indemnizarlo por todo lo que le ha demandado el costo del proceso este judicial, porque todo eso sale en una sentencia. Son 42 agentes de serenazgo, de un total de 120 que fueron despedidos, al parecer de manera arbitraria. Durante dos meses y medio, ellos fueron impedidos de laborar, perjudicando su estabilidad económica en sus hogares. Gracias. Gracias.